Sí, sí, justo estoy acá en el sanatorio teniéndome y me van a hacer una serie de placas y ver si se necesita alguna radiografía o algo, pero no, todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, ¿cómo estás y cómo fue el accidente de ayer? Porque cómo quedó la Peugeot Partner, la verdad que asusta un poco. No, yo bien, 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 personalmente, físicamente estoy bien, dolorido, por supuesto, tengo algunas costillas que veladas, que es lo único que sé por ahora, pero bien. Y bueno, el accidente, yo siempre, con mi trabajo, siempre entro por el acceso sur de Mortero, pero ayer justo tenía que entregar unos papeles que traía para el señor Abrate y seguí por el desvío. Cuando estoy llegando a la última curva, ya llegando ahí al lugar de destino, viene un camión y cuando lo veo se asoma otro pasándolo. Otro camión quiere pasar al primer camión y cuando el de atrás quiere volver hacia atrás, el acoplado le hace tijera y se va para el lado mío, sería. Y cuando yo estoy pasando el primer camión, sale, sale el camión, debe ser que le pego el volantazo o algo, sale de atrás y me agarra justo de frente, justo bien de frente del lado donde manejo yo, desde ahí en la parte de adelante. La verdad que... Por suerte, lo que yo digo es que yo viajo muy despacio, soy muy prudente, le tengo mucho respeto a la ruta y por eso hoy por hoy doy gracias a Dios que no me haya pasado nada. La verdad que, bueno, por lo que contás y por cómo quedó el vehículo, vos me dirás, bueno, ahora me toca el dolor a mí, pero que tenga solo fractura de costilla es un milagro. Sí, 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 por eso te digo, por eso te digo, si aún no está dolorido, está angustiado por la situación, pero no, 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 viendo lo que pudo haber pasado, hoy estoy agradecido de que hayan sido un par de costillas nomás y otra cosa más, y no otra cosa más importante. Más allá, ¿puede ser que después seguiste trabajando? Sí, 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 ahí el servicio de emergencia llegó antes que la policía y me quería trasladar enseguida al hospital y yo le dije no, porque tenía cosas de mis clientes arriba del auto, arriba de la camioneta y que yo las tenía que entregar, así que no, no quedaba nadie ahí, así que yo le dije que hasta que no llegue algún familiar mío no me iba a ir. Y bueno, después llegó mi hermano, mi señora y ahí después cuando ya fue el servicio de emergencia, sí, me trasladaron al hospital y después tuve que cumplir con mi trabajo. Salí con mi hermano, él se bajaba, llevaba las cosas y yo no orientaba para donde teníamos que ir, pero bueno, yo me debo a mis clientes y tenía que entregarles las cosas. Corto, Damián, buen día, ¿cómo estás? Hola, Damián, ¿cómo estás? Bien, no, te iba a preguntar si saliste caminando después, porque como quedó el auto. ¿Vos sabés que sí, Damián? Bien, te lo puede dar de fe el Fernando Sánchez. El Fernando Sánchez, cuando yo me bajo del auto que empiezo a insultar al camionero, llegó él atrás mío, no sé cómo llegó, en la moto, y me abrazó, tranquilo, Maríbe, tranquilo, tranquilízate, y se podría haber sido peor. Me echó, estuve siempre consciente, Damián. Claro. Siempre. Me acuerdo cuando el camión me vino de frente, que no pude hacer nada, me saqué el cinturón de seguridad, me bajé de la camioneta, empecé a insultar al camionero, y ahí llegó Fernando. Y fui yo quien llamó a la policía, quien llamó al CEM, no, al CEM no, llamé a la policía, llamé a mis familiares, y llamé a la gente del seguro. Claro. ¿Pudiste hablar allí, cruzar algunas palabras con el camionero, te dijo qué le pasó? No, no, perdoname no te vi, lo único que me acuerdo que me dijo. ¿Perdoname no te vi? Sí, solamente lo que me dijo. ¿Habías tenido...? Yo estuve, sí, muy tranquilo en el momento, estaba nervioso, y después, Fernando, al abrazarme y llevarme para otro lado, como que me tranquilicé y empecé a llamar a la gente. ¿Habías tenido algún tipo de accidente así, algo similar? No, 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 gracias a Dios no. Es la primera vez, espero que nunca más me pase, porque es algo muy feo. Bueno, si bien, hoy estoy muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien, estábamos muy contentos familiarmente, porque después de mucho trabajo, pude tener un vehículo nuevo que lo estrenaba ayer en la ruta. Y bueno, pero bueno, eso se repara, y puedo seguir trabajando, gracias a Dios. O sea que ayer era el primer viaje. Ayer era el primer viaje completo, porque lo retiré miércoles, el viernes le hice poner el tubo de gas, que también hubiese sido muy peligroso si me hubiese agarrado más atrás. El viernes le colocé el tubo de gas, y ayer fue mi primer viaje, con la camioneta. Aparte, como decía, ¿no? Te agarra bien la parte de la puerta tuya. Bien en la parte, sí, la parte de adelante y en la puerta mía. Y sí, quedaron incrustadas cosas del paragolpe del camión, quedaron incrustadas dentro de la camioneta. ¿Cuándo fuiste, o porque también tengo entendido que cuando llegó Dani, empezaron a intercambiar palabras con el camionero, ¿qué te decía? No, no, a mi camionero no me dijo nada. Y a mi hermano y a mi señor tampoco. Se subió arriba el camión y de ahí no salió más. ¿Sabés de dónde es? De las Tunas, provincia de Santa Fe. Lo sé por la chica del seguro después que me dijo. Bien, ¿y ahora alguna recomendación especial te dieron? No, 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 solamente cuidarme y tratar de que no me agarre todo o que no me agarre los estornudos, porque si no va a ser peor. Sí, no te resfríes, por favor. Sí, en ese sentido sí. ¿Encontraste la agenda o no? Sí, la encontré, la encontré el lunes de la mañana. Bien, bien. Y que se queden tranquilos los clientes, bueno, obviamente que el tema del laburo lo vas a poder seguir haciendo o como se pueda, pero lo importante es que después de todo entregaste los paquetes. Después de todo entregué los paquetes y por suerte, Damián, yo tenía un perro, un Golden, en un canil. Y bueno, fue solamente un susto también para el perro, porque venía justo atrás mío, sería en el lado del acompañante, pero atrás venía el perrito y bueno, por suerte no le pasó nada tampoco. Eh, qué regalo para el callo y la calle, ¿no? Sí, sí, sí. De cumpleaños. Podés decirlo, podés decirlo, sí. Sí, sí. Nada, pero por suerte no pasó a mayores, como te dije recién, no está muy angustiado por la situación, pero... Pero bueno, no me pasó nada físicamente, que ahí los mismos policías me decían, dice, vimos otras veces algún accidente mucho más leve, dice, y fueron consecuencias mucho más importantes. Corto, bueno, nos alegramos mucho que a pesar de cómo fue todo, estés bien, bueno, y recuperate pronto, te mandamos un fuerte abrazo. Dale, dale, muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias por preocuparse y bueno, muchas gracias. Tengo que agradecerle muchísimo a mi familia, amigos y a clientes, a clientes que me están mostrando su apoyo. Dale, un abrazo grande, Corto. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Salud. Allí pasaba, Darío, el corto gaido, bueno, después del accidente, los que están mirando la pantalla del 6.55 pueden ver cómo quedó la camioneta, o los que visitaron la página web de la radio, o seguramente hoy al mediodía, en el noticiero regional del cooperativo, también van a poder ver imágenes de cómo ha quedado el rodado. La verdad, impresionante que hoy por hoy tengamos que decir que solo sean fracturas de costilla. Usted me dirá, bueno, pues se fracturó la costilla, pero solo sean, después de semejante impacto, solo sea fractura de costilla. La verdad, sinceramente, basta.